Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver 5 formas o 5 estrategias para el control de la mosca blanca Sean ustedes bienvenidos La mosca blanca es una plaga muy importante en horticultura Ataca una diversidad de cultivos causando más o menos daños dependiendo del cultivo Lo hemos podido ver causando daños en crisantemos, en stevia, en diversas flores, en las herberas También la hemos visto dañando a hortalizas Como podría ser al pimentón, a la berenjena Y donde calabacín Zapallo Pepino Melón Sandía Y donde más daño lo hemos visto causando es en el cultivo del tomate Porque además de causar los mismos daños directos que le causan los otros cultivos Es un vector de unos virus que son capaces de acabar al cultivo del tomate Ahora bien, si tú estás mirando este video Es porque probablemente ya te has conseguido o estás afrontando en este momento Un problema importante de mosca blanca Y estás buscando Formas y mecanismos Para atacar este problema Y este es el video indicado para ti Te recomiendo que veas las 5 estrategias completas Porque cada una le aporta un valor importante A la estrategia global de control La mosca blanca Es una plaga Que normalmente está en equilibrio con la naturaleza Ella además de los cultivos que ya mencionamos que afecta También vive en armonía Con plantas silvestres Y con muchas malezas que crecen en los alrededores de los cultivos Ellos se encuentran en poblaciones que normalmente no crean ningún problema Y se convierte en un problema importante Cuando nosotros hacemos un uso indiscriminado de agroquímicos O alteramos el agroecosistema De tal manera Que se favorece enormemente el desarrollo de estas poblaciones plagas Es por eso que es tan importante analizar estas 5 estrategias Que les vamos a explicar a continuación La primera forma de controlar la mosca blanca Es contando las poblaciones de mosca blanca Eso quiere decir Que si usted tiene un cultivo Por simplemente ver unas pocas moscas blancas Usted no debe salir corriendo a hacer control de mosca blanca Aprender la fumigadora Y salir corriendo a aplicar insecticidas O hacer cualquier otra estrategia de control Lo primero que ustedes deben hacer es un diagnóstico Es ver como se está comportando la población de mosca blanca Si las poblaciones de mosca blanca se mantienen en niveles bajos Es probable que no amerite hacer ningún control Ningún tipo de control Ahora, si las poblaciones de mosca blanca están en continuo crecimiento Allí sí, preocúpese y haga todas las cosas posibles Por controlar la mosca blanca Igualmente, este método de contar la mosca blanca Y hacer gráficas Es importante porque le va a permitir Evaluar si todas las demás cosas Las otras 4 estrategias Están funcionando o no Y cuál de ellas le está dando el mejor de los resultados Punto número 2 Es darle oportunidad a que los controladores naturales Hagan su trabajo Los controladores naturales son muy diversos en la mosca blanca Van desde crisopas Otros insectos predatores Parásitos En fin, la diversidad de especies que atacan la mosca blanca Es muy, muy, muy alta Por otro lado Ella también es susceptible a varios hongos entomopatógenos Que también pueden mermar sus poblaciones en forma natural Como podría mencionarse, por ejemplo, la bauberia baciana O el lecanicilium lecani De igual manera, hay muchísimas otras enfermedades Que también afectan a la mosca blanca Entonces, si nosotros no hacemos una modificación importante Del agroecosistema Estos controladores naturales pudieran, en un momento dado Hacer que la población de mosca blanca Permanezca en niveles bajos El tercer mecanismo Es romper el ciclo de la plaga Si nosotros estamos todo el tiempo sembrando el mismo cultivo Tomate tras tomate, tras tomate, tras tomate Dentro del mismo invernadero Llegarán al principio unas pocas moscas blancas Y se establecerán Hacia finales del cultivo estarán en poblaciones muy altas Y al inicio del siguiente cultivo Ya se presentarán las primeras poblaciones de mosca blanca Que empezarán a crear los primeros daños Entonces, desde fases muy tempranas del cultivo Estaremos viendo presencia de mosca blanca Creándonos problemas Y hacia mediados y finales del cultivo Los daños que causarán esta mosca Serán de una manera muy importante Entonces Si nosotros hacemos rotación de cultivo Y sembramos cosas como maíz Como cebolla Como cilantro Zanahoria O cualquier otro cultivo Que no sea comida de la mosca blanca Y además cuidamos de que no nazcan esas plantas Que nacen así a lo loco del cultivo anterior Que nacen una que otra plantica Entonces Nosotros estamos haciendo que la mosca blanca Se muera de hambre Cuando volvamos a sembrar nuevamente Tomate O pimentón O papa O berenjena Las tierras Estarán libres de mosca blanca Porque se habrán muerto de hambre Entonces Nosotros podemos ganar 20, 30 días De un cultivo limpio Sin mosca blanca Haciendo simplemente esta técnica Haciendo rotación de cultivos Con cultivos que no sean Susceptibles a la mosca blanca Hasta ahora como ustedes se habrán dado cuenta Hemos mencionado Tres métodos Que no representan Los controles tradicionales Simplemente Evaluando Y dejando hacer A los métodos naturales Y tradicionales El cuarto método Lo vamos a empezar a utilizar Cuando las poblaciones de mosca Empiecen a crecer De una manera importante Si las poblaciones de moscas En forma natural Permanecen bajos Pues nosotros no hacemos Absolutamente ningún control En el día de hoy Estábamos conversando Con un cliente De nuestro programa De asistencia técnica Por internet Y nos estaba hablando De hacer aplicaciones Preventivas De insecticidas Y de fungicidas Para un cultivo de tomate Entonces La pregunta que nosotros Le hacíamos Era que plagas Y que enfermedades Estaba observando Para él tomar esa decisión Y él decía que ninguna Pero que él quería prevenir Entonces Eso En esencia Es un gran error Porque cuando nosotros Hacemos esas aplicaciones De insecticidas O de fungicidas Estamos alterando El balance ecológico Dentro del cultivo Del tomate Y podemos provocar Que en consecuencia Las poblaciones De mosca blanca Se desarrollen De una manera importante Entonces Las medidas de control Mientras más se dilaten Mejor Claro No hay que esperar Un punto Donde el cultivo Ya tenga Pérdida irreversible Para hacer Las medidas de control Hay que empezar A hacer las medidas De control Pero cuando Las gráficas El sistema De monitoreo Justifique Realmente Que usted Debe comenzar A hacer Algún control Sobre la mosca blanca Entonces Una vez que ya vemos Que se amerita Empezar a hacer Estrategia de control Las primeras Estrategias De control Que vamos a utilizar Para la mosca blanca Son los métodos Conocidos Como ecológicos Nosotros no vamos A arrancar Los métodos ecológicos Desde un principio Del cultivo Lo vamos a arrancar Cuando las gráficas Cuando el conteo Poblacional Nos diga Que realmente amerita Empezar a intervenir Nosotros El ecosistema En este caso Con productos ecológicos Pero estamos Interviniendo El ecosistema Entonces En este caso Podemos empezar A utilizar Por ejemplo Este Jabones Podemos empezar A utilizar Aceite blanco Podemos empezar A utilizar Extracto de nin Podemos hacer Liberaciones De crisopas Podemos Este Hacer Este Aplicaciones De caldo Sulfocálsico De caldo De ceniza Pero no A priori A la presencia De la enfermedad Sino Ya cuando Nosotros Digamos Que la enfermedad Está en un nivel Donde justifique Hacer Alguna de estas labores Ustedes tienen Que considerar Que las aplicaciones De estos productos Y de realizar Estas estrategias Tienen un costo Y un valor económico Y se siguen Aplicando El concepto Que en entomología Se conoce Como umbral Económico De infestación Quiere decir Que hasta que La mosca blanca No llegue Hasta cierto nivel Que pueda causar Un daño Económico Nosotros No deberíamos Hacer Ningún Mecanismo De control Incluyendo Los métodos De control Ecológico Porque en este caso Estaríamos Perdiendo dinero Porque si nosotros Para hacer una liberación De crisopas Gastamos X cantidad De dinero Pero Esa X cantidad De dinero No va a repercutir En que la disminución De la mosca blanca Sea tal Que justifique El pago De esta estrategia Entonces El uso De esta estrategia Así sea Lo más Ecológico Posible Es equivocado Y debemos aguantarnos Hasta el punto Donde lleguemos Al nivel económico De infectación Para hacer las liberaciones De crisopas Normalmente La experiencia Nos dice Que cuando nosotros Usamos Algunas de estas técnicas De control Acompañados Con monitoreo Con casi Toda seguridad Nosotros bajamos Las poblaciones A unos niveles En que no causan De hecho Cuando las poblaciones De mosca Nosotros llegamos A nuestro programa De asistencia técnica Por internet Y entonces Detectamos Que tenemos clientes Que tienen Poblaciones de mosca Extremadamente altos Lo que nosotros Empezamos a hacer Son aplicaciones Repetitivas De jabones Y esas aplicaciones Repetitivas De jabones Normalmente Bajan la población A unos niveles Donde con los otros Métodos de control Podemos seguir Manteniéndolos Bajos Pero Ese si se quiere Es el método Comodín Que nosotros usamos Pero no lo empezamos A usar de primera Lo empezamos a utilizar Cuando realmente Se necesita Y siempre acompañado Con monitoreo Tomando decisiones Que está pasando Con las cosas Que estamos haciendo Entonces El cuarto método Como he mencionado Es utilizar Los métodos Ecológicos Considerados Ecológicos Para el control De plagas Como la mosca blanca Quiero tomarme Un paréntesis Para comentarles Sobre el sistema De información De agrotecnologiatropical.com Este es un sistema Que a través De correos electrónicos Nosotros vamos A complementar Muchas de las Informaciones Que estamos dando En Tanto en nuestro sitio Web Como En nuestros Canales En Youtube En este sistema De información Cuando ustedes Se registran Llenando un formulario Ustedes nos dicen Donde se encuentran Que cultivos Están desarrollando Este Que métodos De riego Están utilizando Y con esa información Nosotros vamos A saber Exactamente Que tipo de información Vamos a poner Disponible para ustedes Un ejemplo Que usábamos Es que si usted Hace un cultivo De tomate De repente En la Argentina Este A usted No le podría interesar Una información Sobre caña de azúcar Que es un cultivo Netamente tropical Manejado De forma industrializada Entonces Este sistema De información Es para que La información Que vayamos generando Usted reciba Notificaciones De ella Vía Correo electrónico El quinto Y último método Es el control Químico El control Químico Usando Insecticidas Lo que los Agroecólogos Llaman Agrotóxicos Nosotros Nosotros No estamos Reñidos Con el uso De insecticidas Solo que Lo usamos En última instancia Cuando Todos los Otros Métodos De control Fallan No lo usamos Como primera instancia De control Primero le damos Oportunidad A los controladores Naturales Primero hacemos Monitoreo Luego le damos Oportunidad Para que los controladores Naturales Hagan su trabajo Rompemos El ciclo De la plaga Usamos Todos los Métodos Agroecológicos Posibles Pero si Esos Métodos Agroecológicos Llegan A fallar Indudablemente Contamos Con la Estrategia Química Estas son Unas Empresas Que han Estudiado El manejo De estas Plagas Y Han Llegado A métodos De control Que son Efectivos Indudablemente Que nuestra Estrategia Va a dar Respuestas Porque como No hemos Usado Previamente Los Insecticidas Las plagas No son Poblaciones Resistentes Y entonces Tienen Susceptibilidad Alta Susceptibilidad A los Insecticidas Y cuando Nosotros Llegamos A utilizar Estos Insecticidas Como Vía De Excepción Logramos Un Excelente Control De Las Plagas Ahora Por ejemplo Volviendo A los Métodos Ecológicos El Uso Del Jabón Es Tan Efectivo Que Pudiéramos Sacar Cultivos Absolutamente Sin Usar Una Gota De Insecticidas Químicos Sintéticos Entonces Los Insecticidas Químicos Sintéticos Hay Diversos Tipos Nosotros Empezaríamos Con Inhibidores De Quitina Luego Iríamos A Los Neonicotinoides Hay Otras Moléculas De Nueva Generación Que Han Creado Unas Empresas Alemanas Que Funcionan Realmente Excelente Y Por Último O Realmente Prácticamente Negado Sería El Uso De Piretroides Cabramatos Y Órganos Fosforados Ya Que Esos Nos Podrían Acarrear Muchísimas Más Consecuencias Que Los Beneficios Que Nos Trae Pero Repetimos Si Nosotros Hacemos Un Buen Control Agroecológico No Necesitaríamos Entrar En El Control Químico Sin Embargo Si No Funciona El Control Agroecológico Pues Al Final Tenemos Esta Estrategia Que La Usaríamos Con Mucha Racionalidad Entonces Yo sé Que Lo que Acabo De Decir Va Ser Tema De Crítica Y Observaciones Importantes De Parte De De Los Que Son Ecologistas Puros A Los Que Piensan Que El Ecologismo Es Solo Esa Técnica El Equipo De Agrotecnología Tropical Está Muy Claro Que Las Estrategias Químicas Y Los Métodos Convencionales De Producción De Alimentos Son Válidos Y Que No Están Reñidos Con El Uso De Agroecología Por Lo Tanto Tenemos Que Combinar Ambas Técnicas Para Sacar El Mejor Beneficio De Ambos Mundos Porque Millones Y Millones De Dólares Gastados En Investigaciones Desarrollo De Esos Productos Realmente Ha Sido Por Algo Y Realmente Es Una Herramienta Con La Cuál Contamos Que Cuando La Necesitamos Debemos Tomar Mano De Ella Para Sacarle El Mejor Provecho De Todos Módos Quisiéramos Oír Sus Comentarios Quisiéramos Oírlo Por Favor De Una Manera Respetuosa Los Que Son Ecologistas Puros Les Reiteramos Por Favor Ustedes Pueden Hacer Valer Sus Argumentos Sin Llegar A Utilizar Insultos Ni Palabras Despectivas Moderen El Lenguaje Por Favor Eso Es Importante Porque Defender La Causa Ecológica Yo Sé Que Es Importante Nosotros Estamos Ganados A Eso En La Medida De Lo Posible Pero Depende De De Las Circunstancias Que Se Presenten La Usaremos Con Más Intensidad O Con Menos Intensidad Entonces Esperando Sus Comentarios Así Concluye Otro Video Más Del Canal De Agrotecnología Tropical Punto Com En Esta Oportunidad Conociendo 5 Estrategias Para El Control De La Mosca Blanca Los Invitamos A Seguir Viendo Otros Videos De Nuestro Canal Y A Suscribirse Al Mismo Así Como Dar A La Campanita Para Ser Informado De Nuevos Videos Que Tengamos Para Ustedes Asimismo Queremos Anunciarles Que Ya Tenemos Disponible En Nuestro Canal El Sistema De Información De Agrotecnología Tropical Cuyo Link Vamos A Dejar En El Comentario Destacado De Este Video Y En La Descripción De Este Video Para Que Ustedes Accedan Allí Y Puedan Recibir La Información Necesaria Para Conocer De Primera Mano Las Cosas Que Estamos Haciendo Dentro Del Equipo De Agrotecnología Tropical Muchas Gracias